Hola a todos, mucho gusto nuevamente. Para quienes no me conocen, soy monitora del estudio de mi manager. Estoy con Juan Bustos hace más de año y seis meses y soy diseñadora industrial de la bolivariana. Entonces, por ende, mi especialidad es la creatividad. Muy buenas tardes a todos. Con micrófono se escucha mejor. Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio y tenemos una clase muy especial acorde a lo que es esta época, que es Halloween. Ustedes saben que para, sobre todo los americanos, el tema de Halloween es muy especial y la idea es traer las propuestas, porque siempre nos encontramos chicas que dicen no sé qué hacer en la sala. Es que se compran como los típicos disfraces, simplemente se sientan a transmitir y ¿qué hacemos ahí? Entonces vamos a darles muchas herramientas y alimentos para que podamos hacer algo novedoso. Realmente sabemos que para potencializar eso, para que nos vaya mejor, para que el modelaje cada vez se construya en una visión diferente, tenemos que trabajar shows. Yo soy muy enfática cuando les digo que estos son performances, son puestas en escena. No es sentarnos en una cámara y esperar a que los usuarios te tipeen y te tipeen sin un porqué. Entonces necesitamos gente creativa, que manejen bien los ángulos, que tengan buenas ideas y por eso les traemos una propuesta de show de Halloween para el día de hoy. Entonces vamos a empezar nuestro control manual, control humano. Igual, lo primero que vamos a hacer cuando decidamos montar un show es definir la personalidad. Es muy importante esto porque algunas veces nos ponemos cualquier ruflaz y si eso no va con tu personalidad eso va a repercutir en la sala. ¿Qué significa? Si tú eres una mujer digamos dominante, tienes un show de BDSM, siempre estás de negro, usas látex y hoy te ves, en tu ruflaz va a ser de colegiala, en impacto, en tus usuarios va a ser alto y ¿por qué no me está yendo bien el día de hoy? Es súper importante definir si eres una modelo tierna, si eres una modelo abundante, si eres erótica, si eres sexual, de las que le encanta hacer un show sexual y lo quieres hacer de una manera distinta, si eres una modelo atrevida, empezar a mirar la personalidad que tenemos. Eso nos va a ayudar a elegir los disfraces correctos. Pero la idea es que también si es esa persona que es ruda y que quiere mostrarse femenina, podemos hacer esa mezcla de personalidad. Como lo dice Linda, si es algo como una muñeca, bueno entonces ruda, entonces las colitas, que la cara se ve gestual ruda, pero la vestimenta se vea femenina. No quiere decir que no se puede hacer del todo, sino que se puede hacer la mezcla del personaje con la personalidad. Ahora vamos a ver qué les gustan tus tífers. Entonces después de definir mi personalidad, yo soy una modelo que realmente soy tímida y a mí me pagan por eso porque siempre me ven así como con pena, con susto. Entonces vamos también a enfocarnos acorde a lo que piensan los usuarios. Es muy importante definir qué les gusta a ellos. Hay muchos que solamente te ven sonreír y les fascinan. O sea, hay usuarios que te tipean porque dicen me encanta tu sonrisa, me encanta cómo te desenvuelves en la sala, me encanta lo que haces. Hay algunos que simplemente les gusta verte masturbar porque haces un show muy bueno. Entonces yo puedo enfocar mi show quizás a algo más sexual, más erótico. Hay otro tipo de usuarios que les gusta hablar. Don Mau, yo creo que hay más. Que les gusta hablar. Hay otros que les gusta más verte bailar, que les gusta más el juego de roles. Vamos a preguntarles a ellos, esto no es de improvisar chicos. Esto no es de decir, se me ocurrió comprar un disfraz de serpiente porque es creativo. No, yo ya he hablado con mis usuarios, conozco sus gustos, los he escuchado y he recopilado la mayor información para poder definir qué disfraz voy a usar. Bueno, otra de las cosas importantes, vamos al punto número tres. Les estoy dando cinco herramientas que se deben de tener presentes antes de elegir el show que vamos a hacer. Bueno, también si eres sumisa, si eres dominante, eso les afecta mucho a ellos cuando les cambian la visión. Trata de que el disfraz y la temática que elijan vaya acorde con eso. El tercer punto, ¿cuál es tu espacio de trabajo? ¿Solo la cama? Si ahí no está, pero yo estudié, yo estudié. El piso, la pared. Si solo es la cama, porque muchos dicen mi espacio es muy reducido, solo tengo dos por dos. ¿Qué puedo hacer en ese espacio? Puedo utilizar un ángulo hacia el techo y puedo llenar el techo de talarañas, o puedo llenarlo de estrellitas, puedo decorarlo, puedo pintar. Si solo es la cama, hay mucho lugar para trabajar. Si eres de las que tienen una habitación un poco más grande, la mesa de noche, el ángulo entre la cama y el piso, la puerta, el marco de la puerta, la entrada al baño, algunas tienen baño y se puede decorar. Si ya tienes un lugar más espacioso, puedes negociar con tu estudio, mirarse la ducha, mirarse la cocina, el corredor, unas escaleras. Es empezar a buscar espacios diferentes para que no solamente sea el disfraz el que impacte el día del show, sino que vea que existe todo un montaje de decoración. En un espacio pequeño, yo en un mueble, en un espacio muy, muy pequeño, se puede hacer una muy buena decoración y un buen performance, siempre y cuando yo tenga todo organizado de manera adecuada y con antelación. También debemos de tener en cuenta que hay usuarios que son anti-Halloween y modelos anti-Halloween. Si lo son, decórenlo de esa manera, no quiere decir que no vaya a funcionar, sí funciona, porque como tienen ese feeling con ese tipo de usuarios, lo pueden hacer. Entonces, digamos que no te gusta disfrazarte, sino que ese día le haces el contraste de tu personalidad para darle esa risa o esa burla al Halloween. Listo. El punto número cuatro, muy importante, ¿cuál es tu presupuesto? El de siempre, no tengo. La disculpa que nos dicen a nosotros es que no tengo plata para invertir y menos para un día de shows. ¿Sí o no? O me da pereza. No puedo, no puedo gastar, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Es otra como de las respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que para una decoración que se vea vistosa no se necesita un presupuesto alto. Hoy en día, y yo creo que lo vimos en una de las clases con Joana, vimos los papeles, se pueden conseguir papeles muy bonitos, que se ven muy elegantes, de ahí recortar figuritas, los típicos monciélagos, las típicas calabazas, utilizar colores naranja, negro, se puede combinar con blanco, con rojo, dorados, o sea, darle como la temática de Halloween. Las que ya tengan más presupuesto, sí se puede hacer, incluso los disfraces y las propuestas que les traemos hoy, va como en todos los niveles. Hay unas que pueden ser comprando disfraces, otros que los pueden hacer y otros que van desde el simple maquillaje hasta las máscaras. Nosotros tenemos una ventaja muy grande es que en estos almacenes que venden todo a mil, todo a dos mil, todo a cinco mil, se encuentran cosas pequeñitas y tú puedes transformarlas para hacer un disfraz. mucho más innovador. Y si estás en un estudio y tu habitación es compartida, pues te une con tu compañera el fondo compartido y hacen una decoración que vaya acorde a las dos. O sea, excusas no hay. Listo, y el último punto, el número cinco, para papá. ¿Qué horario y qué tiempo le vas a dedicar a esto? El show de Halloween no es el 31 y dos horas online, nada más. ¿Por qué? Porque es que hay gente que se conecta y ya pasó Halloween y hay gente que se conecta antes. Entonces, la propuesta, y yo les he dicho a muchas de las chicas con las que he trabajado, para mí sería súper interesante aprovechar y trabajar toda una semana, al menos con temáticas distintas. Que el usuario no sepa qué va a hacer y no les transmites el disfraz principal el primer día, sino que hoy es un show de maquillaje, un show de máscara, con temáticas. Y el último día, ya el Halloween mundial, si sacas tu mejor disfraz y tu mejor versión. Nosotros hicimos con alguna de nuestras chicas el año pasado la temática diaria, fueron siete días y siete temáticas distintas y fueron siete días de éxito. Porque hay veces los shows no se programan anticipadamente, no se anuncian adecuadamente y lo que hace el usuario es que entra a tu sala y te ve vestida de caperucita roja, pero no sabe qué está pasando. Entonces hay que vivir el personaje, qué es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cuáles son esas sugerencias que les damos y cómo los vamos a innovar en la sala? O para aquellos que no pueden todos los días definir un día de la semana para hacer ese show especial durante esos días, que sea el de Halloween, no quiere decir que algunos dirán, no, es que siete días y gastar dinero, invertirlo, listo. Pero esos siete días haga ser algo diferente y que haya alusión a esa temática. Que un día nunca me han visto usar con una cinta en la cabeza, antes de ese día lo voy a usar. No he usado una liga de colores rosado porque siempre uso el color negro. Entonces van haciendo alusiones, por ejemplo, como hoy estamos, de colores que nunca han visto que se ha usado. Listo, entonces vamos a empezar. Ahí se van a tomar mucha nota de los tipos de shows. Tenemos los básicos, los disfraces que los puedes comprar, pero cómo adecuar eso a tu room a que se vea algo novedoso. Y vamos a empezar con una temática de... Tarantino, a veces pienso que la más famosa es la que por el momento de pensar en disfrazos se nos olvidan las películas. Hablamos todo el día de películas, vemos películas y al momento del disfraz, caperucita o la conejita o el ángel. Entonces se nos olvida cómo vamos a cortar esa parte de cosas en ese momento. ¿Quién no ha visto Tarantino? Películas de Tarantino. ¿Nadie? Sí, todas no lo hemos visto. Bueno, Pulpicio, Kill Bill. Kill Bill. Y son elementos que también tenemos en casa. ¿Quién no tiene un pantalón negro, una camisa negra y umbra negro? Todas las tenemos en el closet, ¿cierto? Entonces hay veces nos limitamos o decimos no puedo. Cuando no decimos no puedo, el cerebro va a hacer inmediatamente la función y decir listo, no puedes, no lo haces. Entonces debemos de tratar nuestra forma de pensar y decir sí, yo sí puedo. Le pido prestado a una amiga, ¿cuántas no tenemos amigas, mamás que nos puedan prestar instrumentaria para poder realizar ese tipo de disfraz? Cuando hagan una temática, entonces no solamente es el disfraz que te pones, es cómo vas a adecuar el lugar. Estás disfrazada de Kill Bill, con un sable, así toda agresiva y la decoración llena de peluches. Pues no va acorde a lo que estoy haciendo. Ese día debo de organizar mi habitación, debo adecuarla y así sea un espacio pequeño. Y lo más importante, que es como lo que me preguntan, ¿cómo cobro ese día? ¿Cómo monto las metas? ¿Qué debo de hacer para ganar dinero? Hay varias opciones, igual, tú las adaptas al personaje. Hay unos que se permiten más como, bueno, en el primer goa le corto la cabeza a todo el mundo, en el segundo hago algo así como loco y empiezas a jugar de manera agresiva u otro. Simplemente tengo una ruleta, tengo las bombas, tengo premios y la gente te está tipeando por premios y no tienes como, voy a quitar el disfraz porque te quedas en disfraz. Entonces la idea es adecuar lo que tienes a las metas que vas a colocar. Está esta temática que a mí me encanta, que es la temática Marvel o de Zen, ya es más de cómics. César Pazas, por favor. De estos encontramos miles y miles de disfraces diferentes. ¿Y qué voy a hacer? Te colocas el disfraz y te sientas como una niña buena simplemente a que te tipeen porque eres una super heroína. No, entonces tienes que meterte en el personaje, conocer la historia. Si tú eres, no sé, te disfrazaste de mujer maravilla, entonces ¿qué pasó? ¿Cómo a narrar la película? Contar la historia. Que el usuario realmente se meta en el personaje que vas a hacer y que él sueñe con estar con esa mujer maravilla. Ya le quiero quitar la ropa. Quiero ver más subar a la mujer maravilla. No a la modelo que eres casi siempre. También tenemos una herramienta que es la pantalla verde. Entonces si lo vas a disfrazarte de Spiderman, los edificios en el fondo y que esos fondos vayan cambiando a la temática de cada goa. Por decir hoy quiero enredarme en la telaraña por 100 tokens. Quien me salve me suelto por tanto. Entonces que ese edificio vaya con la temática en el fondo y vaya como todo el lenguaje que pueda usarse. Entonces en ocasiones se nos olvida ese tipo de herramientas también como monitores que tenemos a gran pantalla verde que nos pueden ayudar a personalizar. Listo. Hay más ideas. Igual en la temática hay que aprender a diferenciar. O sea, no es lo mismo Marvel que DC. Por favor no lo conjuntan. Entonces tenemos que tener esa claridad con los usuarios. Y hay disfrazas más novedosas, hay disfrazas que son mucho más sexy. Tú puedes meterte en el personaje, utilizar ese día la música de las bandas sonoras de la película. Estar como todo el día enfocada en lo que haces, en voy a rescatarte, yo soy la heroína en este momento o yo soy la mala del juego. Si eres por ejemplo una chica que trabaja muy dominatriz, tu carácter es muy fuerte, entonces tú puedes ser muy ruda y puedes dar órdenes ese día. Y puedes acompañar esa rudeza y ese personaje con los litras de eso. Disney. ¿Qué le recuerda la palabra Disney? Exacto. La niñez, la infancia. Entonces hay veces, como les decía ahora, nos olvidamos un mickey mouse diferente, el vaquero, entonces el vaquero posee el de Buzz Lightyear, pero de una manera sensual, sexy. Podemos usar un vestido de baño blanco, ropa interior blanca, si vamos a hacer el de Buzz Lightyear. El cinturón lo podemos hacer con una tela morada, o sea, tenemos mucha recursividad. También en el centro hay un espacio donde venden telas, retazos de telas, en que también nos pueden ayudar para armar este tipo de brazos. Cuando trabajas temática así como más infantil, entonces, ay, todos mis juguetes, y ahí si sacas todos tus juguetes. Y los peluches. Que son distintos a los de Disney, entonces ahí si sacas todos los dildos y empiezas como el personaje de Toy Story, pero en vez de ser los jugueticos del carrito, tienes ahí el hitachi, el dildo, la paleta de Spani, hablas con tus juguetes, le dices, mira, hoy vamos a hacer un show especial, vengan amigos, vengan conmigo, todos, móntense encima de mí, te montan los juguetes. O como vaquera, decir, leo, ay, quiero hoy, quiero montar algún juguete, ¿quién me ayuda? Mi craque, Miguelito, lo recuerdo, el unicornio, para que lo, pues lo monten, la vaquera. Claro que sí, seguimos. Bueno, hay más ideas a las que les gusta, por ejemplo, los Power Rangers, pueden buscar también personajes de Pokémon, como todos estos dibujos son muy llamativos. Recuerda que nunca podemos pensar solo en nosotros. Dentro de las cinco herramientas estaban, ¿qué me gusta a mí? Pero ¿qué les gusta a mis usuarios? Y si yo los conozco y he hecho el trabajo adecuado que hemos visto en las clases, que es conocer a tus usuarios, pues yo sé que a la mayoría les gusta este personaje, yo sé que a la mayoría no les gusta y con cuál me voy a adaptar. También tenemos una gran herramienta, que la mayoría son las redes sociales, que con el Instagram podemos hacer una pregunta, ¿qué edifaz o cómo quieren verme ese día? Hacer una encuesta o en Twitter para votar el mayor porcentaje, entonces dice gran sorpresa y haces la temática a la que los usuarios quieren. Listo, aquí hay otras ideas, entonces lo de Disney ya lo puedes convertir en algo un poco más atrevido. Sí, esas personas se salieron de la cárcel, pues las estaban buscando, cometieron un crimen y armar esa temática, ese teatro, estamos en la parte de los cuentos, pero con el tablero de que cometieron un crimen o que son las malvadas, porque siempre la pintan como las buenas, entonces para que ellos van a decir, ay no, yo no me veo así, yo me veo la mala, la ruda, pero me quiero ver también femenina. Entonces es una temática de hacer todo el espinaje, que me volé, me robé algo, o me comí la manzana de quien no era. Es decir, miles de elementos que tienen alrededor a la mano. Bueno, listo, tenemos otra temática que es de maquillaje, algunas veces no se puede conseguir el disfraz, no están los recursos, el tiempo o el que yo quería, y hay unos disfraces que tú lo puedes utilizar incluso antes de que son el maquillaje. Hay muchos tutoriales en YouTube y se puede lograr, no lo hagas en cámara porque debes de aprenderlo a hacer primero, no hayas de que quedes mal maquillada. Si ya conoces de maquillaje, es un muy buen show hacerlo en línea, pero que sepas hacerlo, no llegar a improvisar. Y la idea de hacerlo es que la mitad de cara se maquille y el otro no, para que haya un comparativo y para que genere más impacto en el movimiento de la cámara, siempre y cuando comience linda, sepan hacerlo. Este me encanta porque es un contraste, como lo acabo de mencionar, de la muñeca. La primera es el malo de Batman, en este caso sería la mala, generando esa picardía, esa risa, el choque, el bromista como lo dicen en España. Entonces, listo, está bien, no quiero maquillarme mucho, no quiero hacer tanto inversión, pero quiero resaltar, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Por ejemplo, así como dicen yo, a maquillarse en la mitad, tú puedes maquillarte acá una princesa, una bailarina y estarte moviendo y después llega aquí la mala y hacer como el gesto, con qué personaje quieres interactuar. Entonces, está la niña buena que tiene luz, ay, nunca lo sabe, cambio aquí está la hembraba con el látigo, la que es dominante, puedes trabajar dos personajes al tiempo. Incluso es súper creativo, pueden ayudarse los que puedan con el OBS, si no, puedes estar también como de pronto con una tela, algo que te corte para que se vea que hay un personaje ahí, das la vuelta detrás y sale el otro personaje acá. También es con esa misma idea, se pueden hacer en la cola, pues dividir la parte blanca y la parte negra y ya definir a cada uno qué función le quiere dar. Ahora, necesito que me azotes, hoy necesito plumas, puede usarse de esta manera. La de la mitad, como pueden ver, es una muñeca, pero una muñeca con arte, una muñeca enojada, una muñeca con color, con pinturas. Y la última es el contraste de vida y muerte, que es de las catrinas. Como lo pueden ver, sale de lo común, que siempre son con las florecitas, el colorcito en la cara, sino que es hermoso. Listo, hay más maquillajes, todo esto se ve muy bonito siempre y cuando se sepa hacer. Este me encanta porque, no sé si recuerdan en la otra capacitación que hablábamos de ser elienzo, entonces para quienes les gusten el arte o están interesados en el tema, ser ese día una obra de arte, de Picasso, de los usuarios, del tipo de mayores que están en el club de fans, maquillarte simplemente con pintura. Hay más ideas de shows que puedes hacer con el maquillaje, hay muchas cosas que puedes poner en práctica. Aquí que es lo importante, salir de la zona de confort, porque es que estamos acostumbrados a hacer lo mismo y no nos atrevemos a hacer algo diferente porque no me va bien. ¿Y si nadie entra? ¿Y si no les gusta? ¿Y si les gusta? ¿Y si te va bien? Eso solo se sabe cuando te atreves a hacer algo. Recuerden que el primer punto, y hago énfasis en esto, es tu personalidad. Si mi personalidad no va con esto, no lo hago. Pero si quiero atreverme es donde voy a intentar hacer algo distinto. Están los típicos disfraces, los sexys. Dale. La diabla, pero esta diabla que tiene diferente, unas medias, contraste de color entre negro y rojo. Siempre cuando pensamos en diabla solamente es unicolor y el color rojo y no más. Entonces, ¿cómo generamos esa diabla diferente? Maquillaje fuerte, usando un accesorio como lo pueden ver. Y la otra que es el de dálmata. ¿Quién han pensado en 101 dálmatas? También la hemos visto. Es Cruella, ¿cierto? Se llama Cruella. Pero una Cruella sexy. Soy mala, pero hoy me siento sexy. Soy mala, azótame. Hoy soy mala, soy toda tuya. Hoy me robé los cachorritos, sálvalos. Entonces toda esa temática puede irse en ese momento del show. Con el trinchete. El tridente. El tridente. El tridente de la diabla. Entonces puedes colocar tres dildos, que sea súper sugestivo. Y ese es el show principal, apoyarme uno de los dildos. Pero entonces tú vas a elegir cuál y no sé, empiezas a montarte una película. Y todo lo llevas a la temática sexual que tú quieras. Le puede dar el color que quieras. Puede ser tan sencillo como llegar al final a quitarme la ropa o puede ser el final, que sea mi con show o algo en especial. Pero ¿cómo atraigo a los usuarios a que sí quieran llevarme a hacer un show diferente? Muy importante lo que dices. Es meterte en la película. No es llegar y decir, hoy soy la princesa. Tipeame. Tipeame. Entonces no, o sea, hoy soy la princesa, cómo están mis amigos, hoy vengo a traerles algo nuevo. O sea, es meterse en ese papel. Si no nos metemos en el papel, ellos van a decir, ¿qué pasa acá? Entonces algunas veces decimos, sí, súper bueno disfrazarse. Llegan y se sientan y dicen, ay yo, ¿qué pasa? Estoy súper bonita, pero no me tipean. Estás sentada hace dos horas en el mismo punto. Listo. Entonces también danos en pelicunarnos, en pelicunarnos demasiado que de esas puertas para dentro en ese room, en ese espacio en el que estás, tú eres la artista, tú eres la actriz, tú eres la protagonista, tú eres la que maneja todo. Listo. Bueno, estos son disfraces más atrevidos y por ejemplo, a mí me encanta si deciden hacer un show de enfermera o de cocina, con algo muy atrevido pero hacerlo real. Entonces el show de cocina, tienes un delantal súper sexy, partes los quesos, lo invitas a comer, quieres comer. Yo tengo mucha hambre. Comemos, empiezo a ser muy sugestiva y muy persuasiva con la copa de vino. Entonces tienes el delantal y no tienes nada de bajo. Y cuando te volteas, te ves la nalga y vuelves y giras. Entonces un solo juego puede ser dar una vuelta. Con el de enfermera, entonces te consigues en vez de una jeringa, algo así como un dildo, ¿quién quiere que me inyecte esto? Empezar como a ponerle algo divertido a los típicos disfraces. Hay algo muy importante cuando uno hace personajes. En la cámara se deben ser los dos. Entonces si tú eres la enfermera también eres el paciente, porque si no, no hay cómo interactuar. En el caso de una enfermera sexy, entonces estoy muy malita y necesito una inyección. Tú eres la enfermera pero me voy a poner una inyección de dildo o necesito tomarme esto para sentirme bien. Lo mismo cuando eres dominatriz y sumita. La tortura de nalga, sí, te voy a dar duro, pero te das a ti misma. Oh no, no me gusta que me dé duro. No, 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 no. Listo, pasamos. Bueno, si tienen alguna duda, aprovechan que en un momentico les damos paso a eso. Los típicos disfraces, los rudos, a ellos realmente les gusta cuando te disfrazas de algo así, de policía, de detectives, de algo como en la ley. Y ahí es donde les digo que hay que usar los dos lados del personaje. Uno es, yo soy la policía pero también me coloco las esposas. Sí, yo casi que me detengo a mí misma. Un show que puedes hacer, te colocas las esposas arriba, te colocas un hitachi, te lo amarras y ellos tienen que torturarte. Entonces, primero todo el personaje, la policía, que te voy a coger, siéntate ahí, yo soy la ruda, te voy a interrogar, ahora dime qué te gusta hacer. Y empiezas a sacar la información. Y luego, oh, lo siento, sí, soy culpable. Y te quitas y empiezas a hacer un show a partir de un personaje. Sí, ese mismo personaje lo puede hacer hablándole al dildo. O sea, me atrapaste, soy toda tuya. Cógeme, cógeme, por favor, quiero montarte. Entonces, tienen los mismos elementos y a veces se les olvida. Al ver que ustedes interactúan con el juguete, a ellos también les genera emoción, porque claro, ellos se imaginan que ese dildo es ellos y que le estás diciendo todas esas palabras sucias a ellos. Bueno, ahí hay personajes sexes. Esto simplemente son ideas. Aprovechar las máscaras. Cuando no tengan, como mucho presupuesto, se puede hacer con un body, una motica de esas peluditas en la cola. Entonces, vas a hacer tuer, mover la cadera un rato. Si tienes corset, si tienes trajes de lápiz, son súper llamativos. O devolviendo a los conejitos playboy, que uno de los tips sea ponerse la cola anal de conejita y por una buena cantidad de tokens y ir moviendo las alas. También es el contraste entre lo rudo. El conejo siempre ha sido delicado, pero en este caso es tan rudo con la parte sensual. ¿Cómo se muestra esa rudeza? Con un tabaco, ya que está de moda el vapeador, también lo pueden mezclar y generar esa dualidad de personalidad. Listo, y tenemos otras temáticas especiales. Vamos a ver, entonces son disfraces como más elaborados. Este se encuentra en la parte oriental, está muy de moda, a quienes le gustan. Es una mezcla de manga. Se maneja muchos colores, mucho maquillaje. Uno del material principal es el látex. Ellos mismos se lo generan y se generan prótesis para generar cuernos, exagerarse las facciones. Como ellos son achinados, los ojitos son pequeños, tratan de que en ese tipo de disfraces los ojos se vean más grandes, por medio de uso de lentes de contacto. ¿Pasamos? Ah, lo que hablábamos ahora de la muñeca. Si te gusta ser una muñeca, puedes ser esa muñeca zombie. También ese día, por medio del OBS, si quieres manejarlo a blanco y negro, se puede hacer. Que toda tu temática a blanco y negro, que si te rescatas, te conviertas en colores. Por medio del OBS te ponen los colores. Entonces es como llegar y decir, no, estoy en una cueva, necesito que alguien me salve, esta muñeca está muy triste y desolada. Voy a necesitar un unicornio para que me dé vida. Entonces es llegar y darle como ya la temática del color en ese momento a esta muñeca. ¿Hay más ideas de maquillaje? Dale. Sí, no, el contraste es lo que hablábamos ahora, el maquillaje zombie versus muñecas, o para aquellos que son muy femeninos, utilizar estrellitas, pedrerías que resalten el rostro, o decir que si nos maneja el color, no, no me gusta el color negro, creo manejarlo azul, rosadito, moradito, también lo puedo hacer y simplemente es que ustedes se sientan cómodas al momento del transmitir. Dentro de las ideas de muñeca, por ejemplo, ¿qué hace una muñeca? Una muñeca está quieta, una muñeca no hace nada. Y la postura de los pies es así. Entonces quieres que haga otra cosa, me tienes que mover y si no te mueve nadie te quedas así tres horas. No. Tres horas. Se encalambra el brazo. Sí. Pero ese es el show, porque no siempre vamos a estar brincando, entonces tengo que llamar la atención. Recuerden que algo muy importante con ellos es producirles ese morbo de que yo sufra. ¿Cómo puedo voltear? Si tú me estás tipeando, yo no me puedo mover. Cuando dejes de tipearme, ¡ay! La muñeca descansa, entonces vas a obligarlo, siempre todo vuélvelo hacia la tortura. O por medio del avance que te tipee y que te dé batería, entonces empieza a moverse de un borcato que le da para poder darle vida. Cada vibración, te empieza a dar vida. Te colapsa. Esta temática es también de la música, aquellos que nos gusta el rock, también lo podemos implementar. Están la Ganser Roses, está Kiss y se me olvida de mí. Son, pues, íconos de la parte del rock que también podemos transformarnos y usarlos. Recursos, camiseta negra, media malla, short y que es resaltar en el rostro una estrella o el típico ícono de Kiss, que es la lengua o la cara pintada de blanco. Otra que es oriental, es una temática que está muy de moda, que es utilizar las muñecas mezcladas con zombie. Pues es la tendencia en estos momentos en la parte, en la cultura oriental. Listo. Y tenemos las películas, estas las vamos a pasar un poquito más, más rapidito. Miren que ahí tienen el hombre manos de tijera, Chucky, ahí estás desde Chucky. La de manos de tijera también son elementos muy básicos, que es un short, unas tiras negras y una camisa blanca. La podemos dañar, hacerla como esa mezcla o si la quiere dejar femenina, pero qué resaltar, por medio del cabello, el despeluque que siempre ha manejado. Ahí tienen otras ideas. El de Wonka. El de Wonka. El de Transilvania. Pasa César Porfis. Este me encanta, lo parece genial. Aprovechemos que está súper de moda Joker, entonces va a ser genial que utilicen una temática de estas. Pasa César Porfis. Bueno, ahí son como ideas. Vite Juice y la reina de corazones mezclada en muñeca y loca. Bueno. Trisitas. Trisitas. Que no te confundan con la de Avatar. Sí. Por favor. Bueno, y para finalizar, también hay disfraces divertidos. Sí, tu personalidad es así, súper relajada, es de las que se puede sonreír todo el día, entonces es un shock de ducha, pero hazlo diferente. Pero este día, cuando se dan la ducha todo el día, va a ser la esponja que va a limpiar tu cuerpo, entonces cada vez que vas a lavar, generar espuma, generar espuma, hasta que no se vea la esponja. Ser el chocolate con más melo, las crispetas. Bueno, porque no desplazarse de una vagina. Entonces voy a tocar mi clítoris. Y te tocas la cara. Voy a encontrar mi punto G. Esa sería ideal para hacerlo. Voy a encontrar mi punto G. Voy a estimularlo. Espérame, busco. Voy a hacer un squib. Esa es un disfraz creativo y el usuario va a decir como, wow, qué pasó aquí. Entonces busquemos también generar diversión con nuestros usuarios. Igual son materiales no muy costosos, son espumas, satín, puede ser espuma, satín o lonas. Las lonas hoy en día son como este estilo de cuerina también. Vienen ya en muchos colores, texturas y formas, entonces creo que excusas no hay. Estos sí son comprados, pero me parecen genial porque es como si tuvieras una persona encima, entonces cuando ella mueve los pies es el muñequito que la carga. Y lo mismo con el de unicornio y todos estos disfraces. Se pueden mandar hacer como en estos como casi inflables. Son muy divertidos, te quedan sirviendo. Vas a la fiesta hoy, el remate con uno de estos y vas a hacer la novedad. Y ya hay frases como un poco más reconocidos de Luigi. Hay que atreverse. Esa es nuestra frase de hoy. Queremos que se atrevan a marcar la diferencia, no quedarse en la zona de confort. A veces en ocasiones nos quedamos en ella por el miedo de salir o equivocarnos. Y equivocarnos no es malo. Al contrario, es muy bueno porque aprendemos de eso. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de terminar, la clase de hoy es cortica. Recuerda que ustedes nos van a seguir. Cada 15 días tenemos clases para nuestro grupo interno. Y una vez al mes tenemos clases en nuestra plataforma de chaturpeg a través del usuario universidad-en. Este evento es muy importante para nosotros. Tenemos a la marca Elfo. Tenemos aquí a Cereza que nos está apoyando en todas estas capacitaciones. Cam, Ger y Chaturpeg, que es uno de los patrocinadores de esta masterclass. No, antes de todo, muchas gracias por escucharnos y espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.